Buenos días, ISEP les presenta los titulares del día 27 de noviembre. En lo político, a modo sabatina pero ahora con público reducido. Faltaban pocos minutos para las 12 horas 30 del sábado pasado. El expresidente Rafael Correa se asomó al balcón de la central de Alianza País, Guayas. Así a poco sol como pocos también eran los simpatizantes que lo aplaudían abajo entre 30 y 40 personas con carteles y banderas. Nada comparado con sus salidas al balcón de Carondelet cuando eran cientos y era el presidente. Su saludo duró menos de un minuto. Fuente Diario El Universo. Correa se reunirá con Moreno solo si beneficia a Ecuador. El expresidente ecuatoriano Rafael Correa, que retornó el pasado sábado tras varios meses de residir en Bélgica, aseguró que hoy tendría que evaluar si beneficia al país una eventual reunión con su sucesor y corelegionario Lenín Moreno, con quien mantiene una fuerte pugna verbal y política. Fuente Diario La República. En el ámbito de actualidad, 184 mujeres enjuiciadas por el delito de aborto consentido. En el país, la Fiscalía dice que 184 mujeres han sido procesadas entre el 10 de agosto del 2014 hasta mayo de este año por el delito de aborto consentido. En cuanto a sentencias, la entidad no detalla cuántas han sido dictaminadas. Fuente Diario El Comercio. En el ámbito de economía. La tributación sobre el décimo tercer sueldo se elimina en ley. En tres semanas de análisis en Asamblea Nacional, la primera ley económica del gobierno de Lenín Moreno llega a su segundo debate previsto para estos días con el más del 65% de modificaciones en su contenido original. Fuente Diario El Telégrafo. En el ámbito deportivo. Goleada Torera en el Monumental. En un partido donde Barcelona jugó de menos a más, ayer goleó a Deportivo Cuenca en el Estadio Monumental por el Campeonato Nacional de Fútbol. Fuente Diario La Hora. Para más información nacional e internacional puedes entrar en nuestra página web www.cice.com.